Hola, hola Carlos, buen día, buen día, mira aquí este ya en el taller de tu tío, Luis, el ingeniero, aquí echándole talacha a tu extractor para sacar el valero, ya lo compré el nuevo, ya está ahí, entonces la idea es echarlo a volar. Voy a hacer algo, aquí estos orificios que ves, voy a hacerle unos ductos de ventilación como estos que trae de diseño inicial, para que jale más aire y también ayude a enfriar, ¿de acuerdo? Bueno, mira, esa es la máquina que arreglamos, o que arreglé, ¿sí? Estoy aquí, mira, ahí va la cosa, ya compré nuevos tornillos, luego voy a comprar los otros que ocupa abajo, eso sí, no alcancé a tomar la medida, ¿sí? Bueno, bonito día, ahí estoy en comunicación, luego te digo cómo vamos, espero poderlo tener pronto, a ver si logro en dos días más, este, pues ahí está, los chafas esos que te vendieron este, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar bien, no te preocupes, bonito día, un abrazo para todos. Este video lo compartimos en YouTube, si fue de su agrado, denle like, y por ahí en los próximos ya le grabaré otro video en donde mostremos que ya está terminado.